Los actos de barbarie, rogad que Dios glorioso sea su nombre, nos sea propicio y nos conceda la victoria. El rey inglés y su ejército limpio les vienen hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. No acabo de entender qué es lo que pretende. ¿Te interesa alguna de mis mercancías? ¿Te atreves a robar delante de mí? No tienes razones para que las... No te me acerques. ¡Maldito y fiel! ¡Eres un hombre muerto! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. Oh, no. ¿Qué ha pasado? Que el señor se haciera. ¡Los fuegos de la guerra! Oye, ¿podrías no volver a hacerlo, por favor? ¡Miles han muerto por defenderlo! ¡Parece una tragedia! ¡Mas yo os digo! ¡Ah! ¿Has chocado con alguien? ¡Qué loco! ¿Habías visto a alguien hacer eso antes? ¿Te atreves a robar delante de mí? ¡Pues va a costarte la vida! ¡Vete! ¡Por favor, ayuda! ¡Pues va a costarte la vida! ¡Tenido! ¡Hitmo, fiel, tu hereje! ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡No estoy perdiendo el tiempo! ¡Pues va a costarte la vida! 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 Gracias a Dios, me ha salvado Haré que toda la ciudad se entere de esto ¿Eh? ¿Otro? ¿Quién eres tú? Qué vergüenza Por Dios, ¿qué ha ocurrido aquí? Oh no, ¿quién haría algo tan horrible? Pobrecillo ¿Qué es esto? ¿Por qué correr de esa forma? Altair, me alegro de verte, sano y salvo Yo también, amigo Sé que tienes problemas No tiene importancia El caso es que algunos de tus hermanos han estado aquí Uff, si hubieras oído lo que decían, seguro que los habrías matado en el acto Es muy posible Tú nunca te has tomado muy en serio el credo, ¿verdad? ¿Algo más? Lo siento, a veces hablo demasiado ¿Qué negocios te traen por Damasco? Un tal Tamir A Almuelín no le gusta cómo se gana la vida Quiere terminar con eso Confío en que hayas registrado la zona para entender mejor a tu enemigo Sí, y esto es lo que he averiguado Tamir dirige el zoco de Al-Salah Gana una fortuna vendiendo armas y armaduras Y tiene muchos colaboradores Herreros, comerciantes, prestamistas Es el mayor traficante de muerte de estas tierras ¿Has planeado la forma de librarnos de esta plaga? Han concertado un encuentro en el zoco de Al-Salah para discutir una venta Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida Estará distraído con su trabajo Y entonces actuaré Tu plan parece bastante sólido Puedes proceder Que se haga la voluntad de Al-Mualim Descansa aquí hasta que estés preparado Avanzando la memoria a un bloque más reciente ¿Quién le quer Indo de Al-Mualim ¿Quién quiere decir quién? Tengo lo que necesitan, no sé por qué estás haciendo eso. ¿Hay alguna razón para esta locura? Alguien debería pararle antes de que se haga daño. Por favor, ¿puedes darme algo? ¡Sí! ¡Acércate y mira lo daño fresco! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver lo que voy a hacer! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Terminad! ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! ¡Déjalo! ¡No tienes escapatoria! ¡No tienes para no hacer! ¡Bien! ¡Bien! ¡Has venido al lugar! ¡Bien! ¡Es mejor mercader que puedas encontrar! ¡No te escaparás de mí! ¡No te daveras, ¡ahista! ! ¡Terminad! ¡No te escaparás de mí! ¡No te examen! ¡No te escapacitar! ¡Venid todos! ¡Venid a ver lo que os ofrezco! ¡Bienvenido! ¡Tengo todo lo que os ofrezco! ¡Unas monedas! ¡Yo le pido unas monedas! ¡Por eso he venido a mí! ¡Te lo ruego! ¡Te lo suplico! ¡Almodo es monedas! ¡Por favor! ¡Yo le pido unas monedas! ¡Por favor! ¡Puedes verme algo! ¡Si pudieras echar un vistazo! No me interesan tus cálculos. Los números no cambian nada. Tus hombres han fallado al cumplir el encargo. Y por tanto yo le he fallado a mi cliente. ¡Necesitamos más tiempo! Esa es la excusa que pondría un vago incompetente. ¿Tú lo eres? ¡No! Pues a mí sí me lo pareces. Ahora dime. ¿Qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? Necesitamos esas armas ahora. No veo otra solución. Los hombres trabajan noche y día, pero tu cliente exige mucho. Y ese destino es una ruta peligrosa. Ojalá fabricaras armas con la misma habilidad con la que inventas excusas. Hago todo lo que puedo. Eso no basta. Entonces tal vez pides demasiado. ¿Demasiado? Te lo he dado todo. Sin mí aún seguirías encantando serpientes en la calle. Lo único que pido a cambio es que cumplas los encargos que te traigo. Eso es pedir demasiado. ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Calma, Tamir. No quería ofenderte. Entonces deberías haberte callado. No, para. ¿Varán? No he hecho más que empezar. No entras en mí, Zoku. Te plantas ante mis hombres. ¿Y te atreves a insultarme? ¡Tu sitio! No. Dejad el cuerpo. Que sirve de lección para los demás. Pensadlo bien antes de decirme que algo no puede hacerse. Volver al trabajo. Por favor, señor. ¿Tienes dinero? Celoso. Es patético. ¿Dónde has aprendido el oficio? Solo unas monedas tengo. No, por favor. No te gano. Unas monedas, por favor. No, no, no. No tengo nada. Descansa en paz. ¿Pagarás por esto? ¿Tú y toda tu calaña? Parece que quien paga ahora eres tú, amigo. Ya no te beneficiarás del sufrimiento ajeno. ¿Crees que soy un mezquino tratante de muerte que se enriquece gracias a la guerra? Un extraño objetivo, ¿no crees? ¿Por qué? Si ya hay tantos haciendo lo mismo. ¿Es que acaso te crees diferente? Sí, y lo soy. Porque yo sirvo a una causa más noble que ganar dinero. Como mis hermanos. ¿Hermanos? ¿Crees que actúo solo? Soy una pieza. ¿Veo más en el tablero? No tardarás en conocer a los otros. ¿No les va a gustar nada lo que has hecho? Mejor. Estoy impaciente por acabar con sus vidas. Cuánto orgullo. Esto te destruirá, muchacho. Esto te destruirá, muchacho. No te скажas más. No, no. No, no, no. No, no, no. No te preocupes, no te preocupas. ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, y vayas. No, no lo entiendes. No tengo nada. No, no, no te vayas. Unas monedas, por favor. No, por favor. No te vayas. Unas monedas, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fuera de la máquina, señor Miles ¿Qué pasa, doctor? La señorita Steelman insiste en que le deje descansar La señorita Steelman insiste en que le deje descansar